... ...muchas son las personas que quieren adelgazar... ...pero no tienen fuerza de voluntad para lograrlo. No lo duden ni un momento porque lo único que aporta esta terapia... ...son cosas positivas. Para aquellos que no tienen esa fuerza de voluntad... ...pero si se animan a perder peso en grupo... ...surge esta iniciativa, les contaremos... ...de qué se trata en unos instantes. Pues así podréis hacer, cinco hacia un lado y cinco hacia el otro... ...compartir no solo nos puede servir para ahorrar... ...también está demostrado que es sumamente útil... ...a la hora de superar un sinfín de patologías... ...una de ellas es la obesidad, practicar terapias en grupo... ...para adelgazar y mejorar la calidad de vida... ...de este tipo de personas está dando excelentes resultados. El cine ya lo trató, pero la obesidad es un serio problema... ...de salud pública que afecta a un 15% de los adultos. La obesidad es una enfermedad crónica... ...se produce por causas ambientales, pero también genéticas. En la estrategia grupal para el tratamiento de la obesidad... ...los pacientes aunan esfuerzos, se brindan apoyo... ...y afrontan sus problemas en equipo. Nuestro primer objetivo es que cambien de hábitos... ...es decir, que se muevan, que coman mejor... ...o que hagan una estructura alimentaria mejor. Los ejercicios físicos permiten mejorar la coordinación... ...facilitar la vida cotidiana y pasar un buen rato. Compartimos vivencias de unos, experiencias de otros... ...lo único que aporta esta terapia son cosas positivas. Me ha animado a hacer una dieta lo primero... ...y ver una serie de opiniones... ...cosa que a lo mejor yo misma no las había visto con él misma. El sentirse bien con uno mismo comienza en esta sala... ...pero el compromiso con la vida sana... ...debe continuar también en casa.